Dirás que ya no te acuerdas de nada Que el beso y la vida pasaban Y no pensaste en regresar Dirás que el mar no te trajo a mi puerta Que ya no hay recuerdo ni alerta Que nunca pensaste en llamar Pero sé muy bien que me buscaste Que inconscientemente me encontraste Dirás que no te quedan argumentos Cruzando el cielo aún te pienso No supimos controlar la velocidad Dirás que todo se lo lleva el viento Que ya ha pasado mucho tiempo No supimos controlar la velocidad Dirás mil veces que no te arrepientes Que ya ni lo extrañas ni sientes Y no puedes volver atrás Tirás de tantas palabras Ninguna, ninguna que puedas creerte Si es que a mí me pasa igual Pero sé muy bien que me buscaste Que inconscientemente me encontraste Te dirás que no te quedan argumentos Te dirás que no te quedan argumentos Cruzando el cielo aún te pienso No supimos controlar la velocidad Días que todo se lo lleva el viento Que ya no te arrepiento Que ya no te arrepientes Que ya ha pasado mucho tiempo No supimos controlar la velocidad Días que no te quedan argumentos Cruzando el cielo aún te pienso No supimos controlar la velocidad Días que todo se lo lleva el viento Que ya no te arrepientes Que ya ha pasado mucho tiempo No supimos controlar la velocidad Días que no te quedan argumentos Cruzando el cielo aún te pienso No supimos controlar la velocidad Días... Días que no te quedan Días que no te quedan argumentos Que ya no te queda Gracias.